Música Música Entonces me dijo esa chica, eso es lo que vas a hacer Este brío que tenés ahorita, con el pollo te lo voy a quitar Entonces me dijo esa chica, eso es lo que vas a hacer Este brío que tenés ahorita, con el pollo te lo voy a quitar Y como le quedo Música Y me dijo así Chup, dos, tres, cuatro Chupa, te chupa el rock Piñ과, piñak, 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 piñak Piñak, 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 piñak Garotón, 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 rico y sabroso, eso, mira tomar la chamaca de vestido floreado como mueve la cadera, 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 cadera. Y eso estamos en Tardes Tropicales con Yillo Chispa, transmitiendo por Facebook Live para toda la región de La Chontalpa, el sureste. Enviamos saludos allá también para los amigos de Producciones MGM, de Manuelito Gallego, allá en Nicolás, bravo paraíso, vaya bonito. ¡Allá nos vemos! 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 ¡Oh! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡Oh! ¡Allá nos vemos! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Y esto está rico y sabroso ¿Cómo lo podemos escuchar, compadre? Solamente por Facebook Live Con la chispa musical Rico y sabroso Y nosotros somos Revelación Pantera El rugido musical de la Chontalpa Échale, compadre Vamos a bailar el baile de chocolate Con el derrimbo, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate Con el derrimbo, bate que bate Y la chava lo baila así Y la chica lo baila así Y la chava lo baila así Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Dame chocolate y te doy pompón Dame chocolate y te doy pompón Dame chocolate y te doy pompón Vamos a bailar el baile de chocolate con este ritmo, bate que bate Y la chava lo baila así, y la chica lo baila así Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro Dame chocolate y te doy pompón 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 Como lo baila la piernuda y le decimos Tubo, tubo, para el santo brinque en tubo Tubo, tubo, para el santo brinque en tubo Tubo, tubo, para el santo brinque en tubo ¡Míralo! ¡Qué rico y sabroso está eso, papá! ¡Míralo! ¡Me agarró la comezón! ¡Bien! Oye, compadre, para nuestro amigo Luis Naranjo Y al que le piquen, que se rasque, compadre, con toda confianza Óyelo, míralo Mira, no va la chamacona que está sirviendo la chela por ahí, compadre ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta belleza hay aquí en Villahermosa, Tabasco, México! Vamos a bailar el baile de chocolate, con este ritmo, bate que bate Vamos a bailar el baile de chocolate, con este ritmo, bate que bate Y la chica lo baila así, y la chica lo mueve así Y la chica lo baila así, para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Dame chocolate y te doy pompón 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 Y vaya saludos con todo cariño Para toda la familia que nos venga ya en Facebook Live En el programa Tardes Tropicales, Cochillo Chispa Y vaya saludos hasta Viraflores, Tacotalpa Saludos allá para Marcos, de Puscatán Y nos vamos con el saludo para el güero Hasta aquí de Cerdán, Paraíso, con Tabasco, con Parvaya Y para nuestro amigo camarógrafo, Luis Aranjo Directamente de la televisión ¡Para todo el mundo! Dame chocolate y te doy pompón 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 Y la chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Y a los balos bailes y se compra una botella Y a los balos bailes y se compra una botella La gente la mira y le empieza a cantar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Arrimón que le toque, la mejor que la flore Con el gancho y su trote Y la chona se mueve, arrimón que le toque Ella baila de todo, nunca espere su trote Y la chona se mueve, arrimón que le toque Ella baila de todo, nunca espere su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca a bailador Y la chona luego, luego busca a bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, arrimón que le toque La mejor que la chona, ella pere su trote Y la chona se mueve, arrimón que le toque Ella baila de todo, nunca espere su trote Y la chona se mueve, arrimón que le toque Ella baila de todo, nunca espere su trote Ella, 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 ella Y la chona se mueve, a ritmo que le toque La mejor que la chona, ella espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca espera en su trote ¡Oyelo! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, a ritmo que le toque La mejor que la chona, ella espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca espera en su trote Y eso es Para que lo baile y lo goce Pero con revelación pantera Y la chona se mueve, a ritmo que le toque La mejor que la chona, ella espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca espera en su trote Y la chona se mueve, a ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pere su trote Y arriba Ay mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló a mi perrito Un perrito bonito y peludito Que yo lo quería como si fuera mi hijo Yo lo bañaba y lo acariciaba Yo lo olvidaba y también lo olvidaba Dime Rocío que fue lo que pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Que estoy esperando una explicación Porque ya Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ese es muy feo peludo A pesar mucho peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ese es muy feo peludo Ya no se usa peludo Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló a mi perrito Un perrito bonito y peludito Que yo lo quería como si fuera mi hijo Yo lo bañaba y lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo cuidaba Dime Rocío que fue lo que pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Que estoy esperando una explicación Porque ya Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ese es muy feo peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ese es muy feo peludo Ya no se usa peludo Ese es de mucho peludo Peludo no lo quiero puchi, 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 puchi Peludo no lo quiero puchi, puchi, puchi Peludo no lo quiero puchi, puchi, puchi Peludo no lo quiero puchi, 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 puchi Peludo no lo quiero 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 Peludo no lo quiero